El Partido Popular no solo ha contribuido a las leyes de la discordia en Castilla y León, en Aragón y en la Comunidad Valenciana, sino que ahora pretenden ocultarlas hasta que hayan pasado los ciclos electorales de Cataluña y de las elecciones europeas. Después del varapalo de los relatores de la ONU, después de ese demoledor informe sin medias tintas, se dice con claridad que el Partido Popular con esas leyes vulnera los derechos humanos y todo lo que se le ha ocurrido al líder de la oposición, al señor Feijó, es atacar a la Organización de Naciones Unidas en primer lugar y ahora dejar en la recámara a estos textos hasta que hayan pasado las elecciones. Es un juego de trileros. El Partido Popular es incapaz de ir de cara tampoco con esto y sin ambajes podemos confirmar que el Partido Popular y el señor Feijó son unos cobardes y digo bien, ejercen la cobardía política. Por tanto, exigimos que el Partido Popular retire las leyes y en caso de que de manera vergonzosa quiera colocarlas por las puertas de atrás una vez pase el ciclo electoral, que expliquen por qué va en contra de los informes de la Organización de Naciones Unidas. No jueguen al escondite con los ciudadanos de este país. Respeten a las familias de los desaparecidos. Esto que está sucediendo es intolerable. No pasa en ningún lugar del mundo y los socialistas españoles no vamos a permitir que borren de nuevo su nombre de la historia. ¡Gracias!